De HCH Televisión Digital nos encontramos en Barrio Las Arenas de la ciudad de Choluteca donde se reporta pues el colapso de una pared de una vivienda en esta zona de Doña Reina Cervellón que lamentablemente con su familia ha perdido su vivienda por causa de la humedad que ha traído el huracán Eteyota pues estas viviendas de adobe han quedado dañadas donde usted puede observar Doña Reina cuéntenos, lleva casi tres días sintiendo usted que poco a poco va cayendo la pared de su casa gracias a Dios ha quedado el techo y otras cositas que aquí por lo menos la tienen protegiéndose pero es momento de salir porque puede ceder esta casa de un solo Ah bueno, mi casa empezó a tronar debido a la lluvia, debido a la humedad de todas las paredes entonces ella tronaba, ella tronaba y luego nosotros nos salíamos cuando ella empezó a tronar hace tres días, después como a las horas iba cayéndose poco a poco, poco a poco iba cayendo cayó una pared, luego la otra, luego allí el término de ayer, entre ayer y hoy se terminó de caer Cuéntenos, cómo están haciendo ustedes cuando sienten esto, por qué no han salido, qué pasa, no tienen a dónde ir Yo no tengo a dónde irme, entonces por eso estoy así al aire libre, ¿verdad? Usted ve que estoy en el aire libre, estoy al aire libre Entonces yo, bueno, me siento triste, ¿verdad? Triste y viendo la situación de que cómo voy a poder hacer esto Tendré que ver, pedir, ¿verdad? A todas las autoridades que puedan ayudarme en material o no sé, nuestro gobierno, ¿verdad? Si ve esto y qué... ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo acá, doña Reina? Cuarenta años ya ¿Con cuántas familias, sus hijos, cuántas personas vivían en esta misma acá? Sí, hemos sido siempre cinco personas acá, cinco personas ¿Y a usted le trae tristeza ver sus esfuerzos, cómo se cae por causa de las lluvias que han caído y la humedad? ¿Qué trae eso? Yo he llorado, yo he sufrido, yo no he comido, no he cansado, estoy bien cansada de estar ayudando a recoger tierra, apartar mis cosas, ¿verdad? Mi ropa y todo eso, bueno, total que tuvimos a tiempo cuando se caían las paredes, apartar ciertas cosas ¿No estaban adentro ustedes cuando cayó esta pared? Nosotros salimos así, rápido, al oír que tronaba, nosotros salimos rápido, rápido, muy rápido Doña Reina, a usted le pide a las autoridades que le puedan apoyar reconstruyendo su vivienda para ya no estar ambulante Y otra cosa, ustedes están en peligro latente, aquí en cualquier momento puede ceder esta casa también Mire todo esto, esto estamos en peligro, ¿verdad? Todo esto está así, no es que está muy bien, esto se va a caer Esto se va a caer Entonces yo pido, bueno, a nuestras autoridades que por favor escuchen, ¿verdad? Mis palabras, que me den aliento, que me ayuden, pues, que me ayuden, ¿verdad? Doña Reina, denos su número y dirección exacta de Barrio Las Arenas, en cuántas cuadras, a dónde está ubicada usted Para que así venga el apoyo que el Pueblo Solidario pueda dar y las mismas autoridades Mire, la dirección de Vivo Yo, mi casita que se me cayó, es de la escuela Ricardo Soriano Dos cuadras hacia el este, ¿verdad? Hacia el este Dos cuadras de la escuela de Ricardo Soriano, de Barrio Las Arenas, Choluteca ¿Su número? Mi número es 89-85-39-53 Bueno, muchas gracias compañeros y televidentes que nos ven a esta hora Han escuchado a Doña Reina Cervellón, que ha perdido, pues, todos sus esfuerzos Más de 45 años, según nos cuentan, que lleva viviendo con sus hijos, nietos También, fueron tres etapas Fue el sábado, el domingo y hoy, por la mañana, que esta vivienda poco a poco va cediendo Y ellos continúan adentro, lamentablemente, porque no tienen a dónde ir Y es aquí donde nosotros, como medio de comunicación, nos hacemos presente Para apoyar y ser la voz del pueblo en estos momentos más difíciles Que no solamente Doña Reina, sino también varios pobladores Que también nos ven a nivel nacional Están sintiendo estas pérdidas de estas viviendas Pueden observar ustedes los escrombos Los escrombos que ha dejado, pues, ha dejado esta pared Ya las han sacado Y vamos a retornar a los estudios principales de HCH Televisión Digital Pidiendo el apoyo a las autoridades y al pueblo solidario Que puedan apoyar a Doña Reina Y también a todos aquellos pobladores Que están siendo afectados con la caída de sus viviendas Por causa de la humedad que han traído los últimos huracanes en el país Con imágenes de Diego Vindel Desde la zona sur del país Les informó José Luis, El Tigre, Barahona